Este sector es auspiciado por Alivia tus síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex comprimidos día y noche Refrianex, siempre contigo Muy buenos días Bolivia, levantarse, a levantarse Y dice Estás arriba o estás abajo Ahí viene el clima O te he preparado O salgas de tu casa si no te han avisado Y pon mucha atención Aquí en Bolivisión ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión Feliz lunes, empieza la semana con ganas, optimismo Y el resto de los días serán cada vez más livianos Ahora acompáñenme a conocer cómo se comportará el clima durante la jornada de hoy En La Paz la mínima fue de 0 grados Y la máxima que alcanzará los 17 con un cielo mayormente despejado En Cochabamba la mínima fue de 4 grados Y la máxima que llegará a los 26 con un cielo totalmente despejado En Santa Cruz la mínima fue de 20 grados Y la máxima que alcanzará a los 32 con un cielo mayormente despejado Vamos a ver qué pasará en la segunda sección En Potosí la mínima fue de 1 grado bajo cero Y la máxima que alcanzará a los 17 con un cielo parcialmente nublado En Oruro la mínima fue de 4 grados bajo cero Y la máxima que alcanzará a los 19 En Chuquisaca la mínima fue de 3 grados Y la máxima que alcanzará a los 24 En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado ¿Quieren conocer cómo estarán las temperaturas en el resto del país? Nos vamos hasta Pando La mínima fue de 19 grados y la máxima que alcanzará a los 34 con un cielo mayormente despejado En Beni la mínima fue de 18 grados y la máxima que alcanzará a los 35 con un cielo totalmente despejado En Tarija la mínima fue de 10 grados y la máxima que llegará a los 29 con un cielo parcialmente nublado Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfríos? Sí, así es Sonríe y alivia los molestos síntomas del resfrío común y la gripe Congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos con Refrianex Porque Refrianex está siempre contigo Refrianex comprimidos día y noche Y tu resfrío ya fue Amigos, recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos Cuando salga a trabajar y retorne a casa Mantenga todas las medidas de bioseguridad Los dejo con el pronóstico extendido Y sigan informándose y disfrutando de la revista al día Este sector fue auspiciado por Alivia tus síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex comprimidos día y noche Refrianex, siempre contigo